Miguel Valeria Tú no sabes Lo que es la agonía De vivir sintiendo que tu hija se te puede ir en cualquier momento Puede ser la misma agonía que siento ahora ¿Por qué no me pediste ayuda? Decirte la verdad era Era condenarte A una cárcel A una cárcel peor A la que te condené durante siete años, Valeria Perdóname, Miguel Miguel ¿Qué haces? Valeria, ¿por qué te empeñas en seguir enredándolo todo? ¿Por qué? ¿Por favor? ¿Hasta cuándo? Papá Valeria Sí, mamá Soy yo Vine a hablar con tus papás Vine porque No se da cuenta cuando se equivoca No se da cuenta cuando tiene que pedir perdón Vine a pedirles perdón A ti, Miguel A ti, señora Perdóname A pesar de nuestros mismos errores Hoy aprendí, señora Laya A valorar las cosas por su justa medida Me duele el orgullo De saberla más sabia Más madre que yo Pero es como usted dijo Es la experiencia y yo no la tengo No la tuve Valeria No hay necesidad de esto Sí la hay Cuando nuestra hija salga del quirófano Yo quiero que ella tenga un reposo sin sufrimiento Que sane Y mi obstinación de alejar a la niña del calor De quien la cuidó como su madre Sería su perdición Y no debo No te pongas triste, Valeria Mi hermanita va a estar bien Emperio me lo dijo Sí, mi mamá Claro que sí Eugenia tuvo suerte Tuvo una familia que yo nunca tuve Y así, pequeñita, con el corazón dañadito Ella resistió por ustedes Por Miguel Que aceptó Y decidió Cargar con esta responsabilidad Y por ti, Imperio Yo se lo di porque me nació Valeria Porque cuando María Eugenia llegó a este mundo Trajo luz a mi vida Yo estuve contigo Yo parí allí contigo Y supe Que ella tenía el derecho de tener una mejor vida Por eso vine A decirle que voy a esperar el tiempo que sea necesario Para que se recupere totalmente mi hija Yo la iré a visitar a su hogar Donde usted la crió Y no habrá más peleas Ni en tribunal No importa cómo se me esté partiendo el alma Porque este amor me duela tanto Pero debo hacerlo Valeria Yo te juro que Que vas a poder compartir con tu hija todo el tiempo que quieras O sea que no voy a pelear más Sí, mi amor En lo posible Ya la policía no irá a buscar a tu mamá de Imperio Yo voy a retirar la denuncia Usted la salvó Y no importa lo que yo crea Lo que yo sea no importa Pero yo no puedo ejecutar nada Yo no puedo contra usted Yo no te hice nada, Valeria Te lo hiciste tú Te lo hizo tu pasado Quizás Quizás por eso nunca podré ser feliz Porque todo lo que amo No me pertenece, señora Una niña ¿El médico qué dijo? Ah, bueno Ella González dijo que pasaba hora de hablar con nosotros Toma, Coro Te traje un cafecito Sé que estás agotada Ay, no ¿Cómo puedo estar cansada cuando veo este milagrito dormir así tan tranquilita? ¿Sabes? Desde que nació Es la primera vez que la veo descansando sin agite Eso es precioso, Valeria Coromoto Eh, tú ¿Me podrías dejar un momento a solas con Valeria? Es que yo necesito hablar con ella No faltaba más Gracias por el cafecito Permiso Por nada Ay, Miguel Cómo cuesta Que todos tengan un recuerdo Que yo todavía no sepa No sepa nada de ella La veo y No sé cómo eran otros recuerdos Y cómo eran Valeria, pero Pero esto ya no será más así ¿No? Tú sabes que a partir de ahora Tú podrás estar con ella todo el tiempo que quieras Podrás visitarla siempre Hasta que se recupere Y apenas el médico me diga que está fuera de peligro Podrás llevártela Yo te voy a cumplir, Valeria De verdad, Miguel De verdad Ay, mi niño Vamos a poder estar juntas Gracias, Miguel Mil gracias por devolverme a mi hija ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No empiezas con tus cosas Mira que el doctor está allá afuera Y Ignacio Y la misma Imperio Y de verdad No quiero tener problemas El único problema que tengo es este Son las ganas De regalarte toda la alegría Que la vida te debe Es que tu mirada se reconcilie Y no va conmigo Y yo necesito eso Necesito No lo digas No lo digas Me parece yo Que todo lo hice, papá En mi segundo intento En mi segundo intento Tú serás primero Adornaré la casa Con cada te quiero Un assunto dept month BecimGood注 Para la barber believer Me lo broke Y no va con el No lo digas No lo meño No mekon No lo digas Gracias.